La Comisión de Desarrollo Rural aprobó el pasado viernes la convocatoria para integrar al 100% los consejos comunitarios, mismos que deben estar listos el próximo 14 de noviembre. Luego de que la regidora y presidenta de la comisión, Angélica Ramírez Barba, informó que la anterior administración, encabezada por Ramón Lemus Muñoz Ledo, no cumplió ni con el 50% de la conformación de los 65 consejos comunitarios, ya que solo dejó 27. Señaló que la Ley Orgánica Municipal indica que a partir de los 60 días de integrarse el nuevo ayuntamiento, los consejos comunitarios deben estar conformados. Estos consejos comunitarios tienen las vocalías que forman parte del COPLADEM y nos estábamos un poco atrasando porque se pensaba que la administración anterior tenía todos los consejos conformados, pero todavía no estaban, entonces teníamos que tomarlo porque se deja de un lado la participación ciudadana. Comentó que la Dirección de Desarrollo Social envió a la comisión la propuesta para la convocatoria, misma que revisaron, hicieron adecuaciones y fue aprobada el pasado viernes. Esta convocatoria se aprobó este viernes en los ocho días, entonces a partir de ahí Desarrollo Social se dio la tarea a cada uno de los promotores de poner las convocatorias en los lugares más vistos de cada una de las comunidades y en algunas hasta donde nos alcance se iba a hacer perifoneo para tener realmente la participación ciudadana y con ello estar trabajando en esta administración, pues tratamos que sea al 100% con cada uno de los ciudadanos, pues para que a través de ellos se vean las propuestas que se tienen para mejorar cada una de las comunidades y a la participación y sea también autogestor. La regidora explicó que los consejos comunitarios son parte de los nueve polígonos que están conformados en cada una de las 65 comunidades. Reparten en las nueve polígonos que se tienen y en cada uno de los polígonos pues tendrá que participar un miembro de cada uno de ellos porque así lo dice el reglamento en la integración del COPLAN. Entonces a partir del día 7 de noviembre, o sea de hoy, tenemos la conformación en Capulines, en Galvanes, en La Esperanza de Yustis, en San Rafael de Yustis, en San José de Yustis, San José de Guanajuato, Jofre, Congregación de Canoas y nada más el día de hoy. Acá tenemos otra, es en San José el nuevo. Para Noticiero Expresa TV, Avelina Guevara.